¿Qué tal, cómo están? Tenemos un programa singular, o un conjunto de programas singulares, porque como os habrán visto en la portada del programa Es Candidatos, que era un programa que salió justo antes de la semana electoral, las semanas oficiales, las que están desarrollándose ahora. Pero hemos hecho una especie de candidatos 2.0, porque hoy mismo tendríamos que tener un debate, un debate con partidos, y el jueves otro. Por razones varias, algunos partidos, no voy a entrar en los detalles, cada uno tiene sus razones, no han participado. Unos no querían en un grupo, otros no lo veían claro, y otros no han participado porque otros no participaban. Pero hemos decidido, la dirección de la televisión ha decidido, junto con la Junta Electoral, que los partidos que siempre quisieron apuntarse y nunca dijeron que no, tienen su momento, si no de gloria, si al menos de aceptación para hacer su declaración pertinente. Con lo cual hemos sacado este candidato 2.0 para hacer unas entrevistas, dentro del tiempo que la Junta Electoral nos permite, a los partidos que sí siempre quisieron participar en los debates. Y con ello tenemos aquí a Jesús del Godavoy, máximo responsable, número uno, de Creando Merilla. Bienvenido, de nuevo. Muchas gracias. En un candidato es que estas veces es un poco diferente, es un poco diferente porque estamos ya en la campaña, puede pedir el voto directamente, antes había que jugar con el lenguaje español, pido la confianza, que no el voto, pero también con una actualidad que inevitablemente debo preguntar, ¿cómo ve, aparte de que ahora hablamos del programa del partido, cómo ve la situación en Merilla? Que bueno, yo ya no sé cómo definirlo, si dramática, cómica, irónica, peligrosa o extraña. A mí me abruma, me disgusta, me altera y otras muchas más cosas. La imagen que estamos dando de nuestra Merilla a nivel nacional es dantesca, es algo horroroso. Y yo nunca había pensado, fíjate que hemos salido veces en la televisión nacional por diferentes cuestiones, cosas que han pasado en fronteras y demás, pero lo que está pasando ahora no tiene nombre. A mí me da auténtico pavor, sobre todo lo que piensen de nosotros más allá de nuestros límites. Pero bueno, esto es lo que hay y se tenía que haber tomado medidas muchísimo antes. Hace cuatro años ya esto se vislumbraba de que empezaba a ocurrir, se tenía que haber cambiado la ley editorial, se tenían que haber hecho muchísimas cosas. No se hacen y luego vienen las madres mías. Ahora viene todo lo que estamos oyendo, que es una auténtica barbaridad, que cada vez parece ser que el problema va a más. Y bueno, estamos entrando en una vorágine que llega un momento de que te estás dando cuenta de que muchas veces el ciudadano… Yo salgo a la calle todos los días y hablo con nuestros conciudadanos todos los días y la gente mucha está pensando y dice ¿y para qué vamos a ir a votar? Si esto está todo comprado, todo arreglado, todo amañado. O sea, no, no, esto no es así, perdona, esto no es así. Esto es una porción, esto es una parte. Estos son determinados señores que hacen la guerra por su cuenta, pero esto no tiene nada que ver ni con la legalidad ni con lo que la ciudadanía quiere. O sea, si queremos salir y cambiar nuestra ciudad y darle otro aspecto, tenemos que salir y tenemos que intentar cambiar toda esta trama, todas estas instituciones, todo esto que llega un momento de que ves que falla por su propia base. Entonces, a mí me da, la verdad, muchísima pena que salgamos en estas condiciones en la televisión nacional. Bueno, el voto por correo está acumulando todos la empatía y la antipatía de estas elecciones y lo que nos queda, pero ahí hay programas y hay problemas. Por ejemplo, durante estos meses hemos hablado y he hablado yo con usted como miembro de este partido suyo, al igual que como presidente de Promesa, sobre problemas que tiene Merilla, sobre todo los económicos, la aduana, el régimen de viajeros, las famosas ayudas, pero recuerdo que mi compañera María José y yo decíamos allá a principios de año que esta campaña iba a ser sobre todo económica y nos mantenemos, cuidado que se haya cruzado el voto por correo de forma tan dramática, no quita que Merilla se busca, tiene un desafiante futuro, sobre todo en el tema del dinero y de la economía y aquí entro en el tema en su partido. Su partido tiene, para bien o para mal, una guía, que es el tema de la economía. Consideran que Merilla se salva de los desafíos que tiene de cara al futuro con una economía sana. ¿Cómo? Vamos a ver, nosotros, nuestro eje principal, porque todos somos o empresarios o comerciantes, emprendedores, todos estamos en la misma línea. Entonces hablamos perfectamente, el mismo idioma, de que todas las personas que están sufriendo ahora toda la problemática económica, hemos estado hoy en no sé cuántos comercios y bueno, había una persona, ninguna, una, ninguna, eso durante toda la mañana, eso es muy triste. Entonces, claro, cuando hablas con esas personas que tú ves que no tienen ningún tipo de futuro, que están pensando en a ver cómo liquidamos, hemos visto, en más, dos personas han dicho que estaban pensando ya en liquidar para irse, cerrar e irse, eso es muy penoso. Entonces, nosotros confiamos en que en Merilla esto se puede cambiar y podemos traer economía y podemos hacer que esto resurja. Como el ave fénix, tenemos que conseguir, primero, determinados empresarios que vengan de aquí y de fuera para generar puestos de trabajo y generar riqueza y sabemos cómo hacerlo, porque sabemos cómo hacerlo, ¿vale? Y entonces, una vez que consigamos esa estructura económica mínima para que tenga un futuro en nuestra ciudad, vamos a conseguir muchas más cosas. Nosotros llevamos cinco o seis puntos, que somos los que vamos a cumplir. No llevamos 800. A mí me hace mucha gracia cuando determinada persona dice, en estos cuatro años he aprendido lo suficiente para ahora, cuando gobernemos, cambiar la ciudad de golpe. Vamos, eso he estado 19 años antes y no he sido capaz de hacer nada, vamos a la puñetera ruina. Ahora me vas a venir que en estos cuatro años has aprendido. O otras declaraciones, no, es que en estos cuatro años no hemos podido hacer nada, porque como ha estado el COVID, bueno, el COVID ha estado, indudablemente, pero, por ejemplo, yo desde donde mi ámbito, en mi corto espacio de tiempo y con lo que he podido, he intentado hacer muchas cosas. Vamos a ver, aquí el tema fundamental y lo más importante es que tengamos el objetivo de levantar esta ciudad, levantar con economía esta ciudad. Si no vamos todos en la misma dirección, mal nos va. Claro, si alguien se encarga de dividir las diferentes asociaciones que hay, porque yo estoy hablando con todos y tú ves que hay diferencias entre unos y otros, claro, divide y vencerás. Cuando yo hablo con los comerciantes día a día porque me pateo la calle y hablo con nuestros conciudadanos, la gente entiende lo que yo quiero expresar, entiende el mensaje y dice, no, no, si es que deberíamos estar todos juntos. Aquí no es cuestión de decir, usted que religión profesa y usted cual, no, usted que es, usted es agnóstico, usted es cristiano, no, aquí estamos hablando de que somos todos ciudadanos melillenses y nos duele nuestra ciudad. Yo quiero la ciudad que yo conocí cuando vine, esa ciudad alegre, esa ciudad con una economía, es una ciudad que daba gusto vivir en ella. Había de todo, de todo y para todos. Ahora, de repente, te encuentras una ciudad que a las 8 de la tarde, a las 7 y media, a las 8 está muerta, los comercios no hay nadie, o sea, además ahí se ve una pérdida, hay una apatía total, o sea, la gente no tiene ningún interés por seguir, no están haciendo planes de futuro. Hay gente que está diciendo que dependiendo lo que salga el día 28, ven de la casa y se va. Me lo han dicho esta mañana, vamos a ver, esto es para llorar, la situación es muy difícil. Y aquí partidos grandes que tendrían la oportunidad de poderlo arreglar y de hacer algo, miran a otro lado. Si es que hemos estado en sitios donde hay gente que está viviendo en un garaje, en un garaje, amigo mío, entre desguace de coches y de motos, no tienen ni baño. Hemos estado en casas que no tienen agua corriente. Una señora de 80 años que tiene que ir con el cacharrito a coger agua a la fuente porque no tiene agua en su casa. Estamos en el 2023, ¿esto qué es? ¿Y nadie se da cuenta de esto? ¿O pensamos mal y decimos a ver si es que lo que interesa es que aquí siga habiendo pobreza, que siga habiendo miseria para aprovecharse de esas personas? Porque esa es la única conclusión que saco. Si aquí estamos todos vendiendo de que esta ciudad, que es muy bonita, que hay que darle turismo, que hay que hacer cosas nuevas. Y no arreglamos lo más importante que somos nosotros mismos, nuestra propia ciudadanía, que esté como mínimo, como mínimo, con los medios que necesita estando en un estado de libertad y de derecho. Entonces, me da mucha pena el que haya gente que esté pensando ahora en hacer muchas cosas muy relevantes y luego no piense que sus conciudadanos no tienen un sitio para donde vivir y que si llueve en su casa se mojan los pies. Eso no puede ser. Durante estos meses he estado hablando con usted al respecto de, lo presentaba como, vamos a hablar de promesa, como presidente promesa que sigue siendo. En este aspecto, usted ha vivido como nadie con los empresarios las crisis, las maldiciones casi bíblicas que se le han caído encima. La anterior ya antigua, pero todavía yo creo que aún pesa crisis del 2008 al 2012. Se recupera un poco, de repente vuelve a bajar y cuando se recupera del todo llega el COVID, cuando nos ocurramos de nuevo llega la guerra. Es un no parar. Bien, ¿hasta qué punto las ayudas económicas públicas, a través de promesa o como sea, realmente han ayudado a estos empresarios que a veces protestan porque alguna de las líneas no les llega, especialmente la última? Mira, me alegro que me hagas esta pregunta porque con la línea 8 hay mucha gente que está intentando negociar, está intentando llevarse el asco a su sardina, ¿vale? Y aquí hay que aclarar las cosas, hay que decir las cosas. Las cosas, la verdad tiene un camino y no tiene otro. Vamos a ver. Mira, en promesa se han hecho siete líneas, se ha ayudado muchísima gente, se ha repartido muchísimo dinero y sobre todo se iba a repartir mucho más con la línea 8. Hay líneas que sí que es verdad que se han quedado un poco en el tintero y hay cosas que se podían haber hecho que no se han hecho. Por lo que sea, no viene al caso, llegará un momento de pedir las explicaciones oportunas. Pero sí te puedo decir una cosa muy importante. Mira, yo me hice cargo de la presidencia de promesa en agosto del 2021. Lo primero que hice fue pedir las cuentas. Costó un poquito encontrar las cuentas, ¿vale? Y me encontré en unas cuentas de una empresa que se supone que al final de año tendría que tener cero euros porque se haya gastado todo en ayudas. Encontré 19,5 millones de euros. Eso no lo sabe nadie. Ese dinero, viendo los comercios que se están yendo, la gente que está cerrando, la gente que estaba pasando hambre, a mí eso me dolió lo más grande. Dije que ese dinero estaba ahí y habría que hacer algo. Me dijeron que según las estructuras y según las cosas hay cosas que se pueden hacer y cosas que no. Dije, pues hagamos lo que sea para intentar hacer ayudas directas, hacer lo que sea para ayudar a nuestros ciudadanos que lo están pasando realmente mal, muy mal. Bueno, ese dinero venía de mucho antes. O sea, no hace falta que digamos ahora nombres ni digamos qué partidos políticos, pero eso venía de antes de entrar los que han estado o están gobernando todavía. ¿Cómo puede ser eso? Yo sigo sin entenderlo. Sigo sin entenderlo. ¿Qué puede haber un remanente ahí de tanto dinero? ¿Para qué? ¿Para luego no poder utilizarlo o para utilizarlo para algún otro menester que yo desconozca? No lo sé. Empezamos a gestionar y a mover un poco la cabeza porque aquí hay mucha gente que piensa que los médicos somos médicos, sabemos tratar la medicina, sabemos coger un bisturí, sabemos operar y de números no sabemos. Yo no sabré tanto de números como un economista, pero si me pongo a estudiar y aprender, aprendo. Y vaya que sí aprendo. Y empezamos a buscar líneas nuevas, buscas de ayuda directa. Y entonces ahí es donde salió de los nueve millones y medio, la línea ocho. Para hacer una ayuda directa, directa. Esa ayuda directa era, pues vamos a poner, como dice la gente, tonto el último, aunque dicen otro operativo, ¿no? Entonces que se presentaron y la gente inmediatamente, con unos pocos requisitos de algo muy ágil, rápido, fácil, dar el dinero de manera inmediata. Qué casualidad que cuando estamos planteando esas bases reguladoras, esos pliegos, porque claro, yo soy médico y no economista, empezamos a ver y llegamos a un consenso para decir, pues la línea ocho está confeccionada. Bueno, pues se quedó en un despacho cinco meses. Cinco meses. Mira por dónde la ayuda directa que yo estaba buscando, que venía de Europa, tiene que se llama espacio temporal. Y el espacio temporal es que había que hacerlo en seis meses o no se podía. Cuando los cinco meses dijeron, venga, vamos a empezar a hacer esto, ya nos dio tiempo. Entonces, eso que era una ayuda directa, se convirtió, pues en una, de manera competitiva. Lo que la gente hace es aportar una concurrencia competitiva, que nosotros llamamos. Esa concurrencia competitiva ya quiere decir que ya no es lo mismo que una ayuda directa. Es la gente que pida ayuda, que fueron lo máximo en la historia de Melilla, 2.154 solicitudes. Había que estudiarla todas, había que esperar a que todo se estudiara y se solucionara. Luego, además, hubieron unas alegaciones, hubieron trescientas y pico, hubo que estudiar las alegaciones, hubo que presentar. La gente de Promesa se ha dejado la piel, que parece que se ha puesto en entelicho de que mi gente no ha trabajado, lo ha hecho mal, no se ha puesto las pilas. En medio ha habido problemas, problemas técnicos, problemas que se han solucionado y se han ido solucionando sobre la marcha. Cuando ya parece que está todo solucionado y está todo bien, las alegaciones, todo contestado, todo revisado, yo pregunto, pregunto. Bueno, esto cuando lo podíamos empezar a pagar, porque ese es mi interés, eso lo tengo metido aquí en la frente y no me lo puede quitar nadie. Y me dicen, los que dan las órdenes, que no somos promesa. Nosotros no tenemos el dinerito aquí y decir, pasa por aquí por la habitación y yo te doy unos cuantos. No, el dinero está, el dinero viene de donde viene y el dinero, la orden la tiene que dar Hacienda para que se pueda pagar. Se tenía preparado todos los mecanismos para agilizar los pagos lo antes posible. Y me dicen, una vez que está todo hecho esto, una vez que ya está todo, las alegaciones finiquitadas, todo estudiado entero, entero, lo único que queda es llevar la alegación de Hacienda, dirección general, monta lo que se llama un mecanismo para evaluar, perdón, para evaluar. Entonces, se forma una comisión evaluadora, deciden que todo lo que está hecho está bien, se publica en el BOME y se paga. Eso es lo que a mí me dicen. Entonces, yo me atrevo a decir al público y a la gente que está esperando ese dinero, como hago de mayo, señores, hay esto, esto, esto y esto. Se calcula que a lo mejor en menos de un mes se va a abonar. Bueno, cuando se manda todo estudiado a esa dirección de ese despacho, se tira una semana y media en ese despacho. Y al final, se decreta que se va a hacer una comisión evaluadora, con lo cual yo empiezo a respirar. Digo, bueno, ya es verdad que los pasos que están diciendo, qué casualidad que si la comisión se dice el viernes, el jueves a las dos menos cuarto de la dirección general de allí, de Hacienda, dicen, aquí hay un parámetro que no hemos valorado y hay que valorar. Vamos a ver, si se ha hecho un estudio durante que llevamos desde noviembre del 21 con la línea 8, se habrá estudiado, se habrán hecho reuniones, se habrán hecho cosas. Ahora hay que estudiar un parámetro nuevo al día siguiente que vamos a tener la comisión de evaluación. Dos menos cuarto, ¿vale? Claro, al día siguiente se retrasa esa comisión para hacerla lo más tarde posible, para que dé tiempo, claro, no da tiempo de mirar 2.154 solicitudes con un parámetro o una anotación nueva, la cual afectaba a un sector que ahora no lo afectaba. Entonces, gente que estaba en unas listas provisionales para cobrar, ahora poniendo este nuevo parámetro se iba a quedar fuera, con lo cual tendríamos más cabreados. Entonces, se indica por parte de los técnicos, oye, mira, pasa esto, primero no se puede decir con tan poco espacio de tiempo, pero es que pasa esto y va a pasar esto, vamos a seguir adelante, ya que está todo hecho, se paga y luego pues ya buscaremos a ver la manera de resarcir o solucionar, pero por lo menos que se pague. No, no se puede pagar. Ahora hay que estudiar otra vez las 2.154 solicitudes, hay que volver a evaluar todo otra vez, hay que volver a hacer una lista provisional que no tiene nada que ver o no tendrá, o sí, con la que hay, pero yo creo que no, y entonces se vuelve a retrasar todo. Pero a mí lo que me indigna, me indigna totalmente, y lo digo por alusión, es que la señora Dunia Almansuri, a la cual a mí me une unos lazos de trabajo, y sobre todo el que hemos tratado, y he visto que es una persona que quiere trabajar y quiere decir, diga abiertamente que yo exponga y que diga o explique el porqué yo dije que se iba a pagar en un mes y no se ha pagado. O sea, encima me lanza la piedra a mí como si yo fuera el responsable. Y yo creo que ha quedado perfectamente claro qué es lo que ha pasado, ¿no? Creo que ha quedado claro. El tema se iba a pagar, pero de repente, el día anterior a la comisión de evaluación, el director general dice que hay un parámetro que hay que evaluar, que él piensa que no es justo, y después, desde noviembre del 2021, ahora, a un día de la comisión de evaluación que está todo hecho, ahora, de repente, hay algo que esto no vale, que esto no encaja. A mí no me encaja nada. Claro, ya te puedes imaginar, mi gente, me promesa, que se ha dejado la piel con esta línea porque son 13 millones de euros, 13 millones y medio de euros, que de repente ahora, otro retraso y otro retraso. Hay gente que está esperando cobrar lo mínimo para poder seguir con su negocio, y otro retraso y otro retraso, y da la sensación, encima, que es que o que no se trabaja en promesa o que las cosas se hacen mal, ¿no? La realidad de la situación es lo que yo acabo de explicar. Y cuando yo dije, señores, respirando yo el primero, creo que en un mes se va a pagar, es porque teníamos perfectamente claro que en un mes se iba a pagar. Lo que no esperábamos es que el día de antes, a las dos menos cuarto, alguien dijera que vamos a evaluar un argumento nuevo porque no nos hemos dado cuenta y no lo hemos pasado por alto desde noviembre del 21, teniendo esos mismos pliegos y todo eso durante cinco meses en un despacho. Está clarito, ¿no? Sí, de punto de vista económico, no obstante, si hay algo que, tras esta explicación amplia sobre el funcionamiento, o no funcionamiento, entre la unión de promesa y hacienda, es evidente que volvemos un poco al principio de la conversación donde la economía está marcando, sobre todo, la línea editorial, la línea ideológica de su partido. ¿Hay cierto temor al respecto de que quizás al marcar esa línea tan clara, quizás haya personas que no acaban de entenderlo? Porque, claro, siempre me dice usted, somos empresarios, todos estamos unidos, pero no todo el mundo es empresario. A veces hay gente que quiere una pincelada más ideológica o más social y no lo vean. Aquí hay una cosa que está muy clara. Mira, vamos a ver. Si tú quieres salir a la calle y dices, voy a pasar una buena tarde de sábado y en el bolsillo no llevas ni un euro, una de dos, o te dedicas a la vida contemplativa, a tomar el sol, al ver las estrellas y disfrutar filosóficamente de tu entorno, o no disfrutas de otra manera, porque no tienes ni para un bocadillo. Entonces, la base fundamental es la económica. Nosotros sabemos cómo arreglar el tema del aeropuerto, el tema del transporte aéreo y marítimo. Sabemos cómo traer empresas, sabemos cómo generar economía y empleo, sabemos cómo levantar esta ciudad económicamente. Aquí hay mucha gente, mucha gente, que de repente ahora se sube al carro también. El otro día yo oía a Gloria Rojas diciendo, vamos a traer empresas, vamos a hacer esto. Sí, pero ¿por qué no lo has hecho? Pregunto, una pregunta tonta. En estos cuatro años, ¿por qué no lo has hecho? Ah, porque se te ha ocurrido ahora porque lo he dicho yo. Bueno, pues venga, dime cómo lo vas a hacer. Claro, el tema es que aquí todo el mundo estaba esperando a ver cómo digo yo cómo se va a hacer para subirse al carro y decir, yo también voy a hacer lo mismo. Pero yo no lo voy a decir. Yo sé cómo hacerlo y lo vamos a hacer. Lo único que pedimos al pueblo de Melilla, de una vez, que cambiemos las estructuras. No podemos seguir con más de lo mismo. No podemos seguir con luchas entre unos y otros. Aquí es exactamente, son docentes muy potentes con mucha economía alrededor que están intentando otra vez llevarse el gato al agua. ¿Para qué? Para volver a coger otra vez el poder. Volver. Pero ¿para qué, señores? Si Melilla se hunde a pasos agigantados. Yo lo he explicado hasta la saciedad. Si seguimos viviendo de las subvenciones del Estado, seguimos, dentro de X tiempo, cuando sea, aparecerá un Illuminati en Madrid y dirá, señores, Melilla nos cuesta 500 millones de euros al año. ¿A cambio de qué? ¿Qué explicación se le va a dar? ¿Se le va a dar alguna explicación? Entonces llegará a la conclusión de que aquí estorbamos. Y aquí estamos gastando dinero que somos inútiles y nos quitarán del medio. Esto es así. Pues si nosotros hacemos una economía y por sí solos, nosotros generamos nuestros propios recursos económicos, que todo lo que venga de fuera bueno es, pero generemos nuestros propios recursos económicos, no vamos a depender de nadie. Pero claro, lo primero y lo más importante es, nadie cuida mejor su casa que el que vive en ella. Entonces, si nosotros, en Madrid, por ejemplo, los representantes que tenemos, que tienen que velar por nosotros, uno de ellos, por ejemplo, el diputado no vive ni en Melilla, por el amor de Dios. Yo cómo voy a defender mi casa si yo vivo en Alcorcón, mi casa de Melilla, pues que me la cuiden y punto. Esto es así. Entonces, lo que tenemos que hacer es sensibilizarnos de que nosotros somos los que tenemos que sacar esta ciudad adelante. Cuando digo nosotros somos los melillenses. A mí me da igual a quién rece, a quién nos rece, si se mira a la derecha o mira a la izquierda. Aquí lo que me interesa es todo el que quiera subirse al carro para subir la economía a esta ciudad, contamos con ellos y que ellos cuenten con nosotros. Si no somos capaces de hacerlo en cuatro años, nos vamos a hacer puñetas. Que nos manden a hacer puñetas, pero si somos capaces y tenemos la posibilidad y nos dejan trabajar y empezamos a levantar esta ciudad, que la podemos levantar, luego ya veremos a ver cómo la gente, en vez de mirarse a su ombligo, empiece a mirar un poco al entorno. Y deje de empezar a buscar una casa afuera y buscar cómo vender la suya aquí. Es muy importante. Tenemos que defender todos los que nos duelen a nuestra ciudad, luchar. Jesús Delgado Aboy, máximo responsable de Criando Melilla. Nos veremos el domingo, que probablemente es un domingo intenso. Vamos a verlo. Vamos a verlo y ya hablaremos el día 29 de lo que deciden los merillenses en esta campaña que al final se ha puesto, voy a intentar ser elegante, hasta exótica. Por llamarlo de alguna manera medianamente jocosa. Jocosa. Bueno, nos quedamos con el sentido jocoso de las explicaciones de Jesús Delgado Aboy creando Melilla dentro de este Ciudadanos, como digo, en una forma un poco irónica, 2.0. Y nos seguiremos viendo porque el programa todavía no ha acabado. De hecho, en la semana todavía no ha acabado. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.